Les presento a este hombre, Gerardo Tubelo Iribas. Gerardo Tubelo, acuérdense de este nombre. Primero que es argentino. Segundo que está en un programa de la NASA para ser astronauta, pero no de los que van a la Luna en 4 o 5 días. Lo que quiere hacer es ir a Marte, y está en el programa de proceso de construcción de un astronauta que va a tener que viajar junto con otros más de 500 días. Se presume que esto va a ser para el año 2030, un poquito menos, más o menos, si la política en los Estados Unidos sigue orientada hacia un programa de estas características y antes no pretende volver a la Luna. En el mientras tanto, este salteño de exportación, Gerardo Tubelo Iribas, trabaja para ser el primer astronauta argentino que ponga el pie como Armstrong en la Luna, pero en este caso, en Marte. Nos capacitaron para estudiar las nubes noctulicentes, que están a 85 kilómetros de distancia. Para estudiar estas nubes, uno necesita ir en un... A mí me gusta llamar un mini transbordador. Y como están en los 85 kilómetros de distancia, uno necesita más que nadie con un traje espacial. Y como todos sabemos, luego de los 80 kilómetros, cualquier persona que pase esa línea se considera astronauta. En el SAMI realizamos un entrenamiento que era más que nada para respiración, que era en una cámara hipobárica, donde nos comenzaban a bajar el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno, y teníamos que más que nada resistir. Buscan a chicos como nosotros, a los que tenemos 18 años, justamente porque se planea ir a Marte y volver a la Luna en unos 10 años, más o menos. Y como éramos 10, todos eran estadounidenses, menos un chico de República Checa y yo, de Argentina, y éramos los primeros también en hacerlo. Se siente muy bien ser el primero argentino y poder representar al país en estas misiones, porque de un momento para otro nos encontramos en un avión haciendo un montón de parábolas y estando en gravedad cero. Yo quiero ir a Marte y esto es uno de los primeros pasos porque ser candidato a misiones orbitales no es poco y siendo el primer argentino, la verdad que es un orgullo muy grande.